En materia catastral, las actividades desplegadas en la territorial Guajira se circunscriben al proceso de titulación de más de 1.700 predios en el área urbana del distrito de Río Hacha. Asimismo, tratamos algunos temas catastrales que se refieren a la atención de más de 17.000 usuarios en temas administrativos y catastrales. Eso en materia de catastro, pero en realidad el enfoque primordial que se le da en la territorial Guajira es un enfoque más inclinado al ordenamiento territorial. Y es por ese motivo que hemos brindado una asesoría permanente buscando un protagonismo en cuanto a los comités regionales del Departamento de la Guajira en ordenamiento territorial y asesoría permanente en los comités locales de ordenamiento territorial. Y en ese mismo sentido, en materia de ordenación del territorio, hemos realizado formas asociativas con ONGs internacionales encaminadas a presentar el proyecto y unos estudios al distrito de Río Hacha, distrito turístico y cultural de Río Hacha, para el tratamiento y estudio de los humedales, pero para efectos de ordenación del territorio. Asimismo, hemos abordado temas como proyectos con conciencias y la Universidad de la Guajira para efectos de ordenamiento territorial en la zona costera, en la zona marítima. Y actualmente, pero como resultado de unos procesos elaborados desde la vigencia pasada, vamos a realizar el estudio semidetallado de más de 2.400 hectáreas en el municipio de Albania, Ato Nuevo y Barrancas, en virtud de un convenio con Carbone del Cerrejón, un usuario con el que también hemos firmado convenios de avalúos especiales. Gracias. 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 Gracias.